Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Bueno, el día de ayer me topea algo bastante interesante Ya que parece que Xbox pues quiere la opinión de la comunidad Sobre Halo Infinite Básicamente pregunta si ya estás harto o ya terminaste con este juego O si lo seguirías jugando entre preguntas como que opinas de 343, de su trabajo Si cumplirán o no con las expectativas, lo cual es más que interesante Ellos hacen su investigación vía su página en Xbox Tienes que registrarte para participar, así que no se me hace una muy buena fuente de información O quien sabe, a lo mejor mucha gente si se registra este tipo de cosas Si quieren dar su opinión, pero bueno, el punto es que pues al menos están intentando obtener información Yo creo que también podrían basarse sobre todo en canales norteamericanos Que de YouTube, que opinen y que hablen sobre el estado de Halo Yo creo que eso sería una muy buena opción Y digo, y hago énfasis en norteamericanos, estadounidenses, de habla inglesa Como quieras llamarle, porque en habla hispana y sobre todo aquí en México Donde irónicamente Halo es importante Pues sí, me he visto que básicamente los creadores de contenido de Halo Pues casi casi desde, todo es increíble, ¿no? Y cada actualización según ellos iba a salvar el juego Ya ven como Forja salvó el juego y las cosas cambiaron, ¿verdad? Todo el mundo decía eso Pero como suelen decir, del dicho al hecho Hay un gran trecho, mis amigos Entonces, pues bueno, esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Vamos a empezar a leer una nota que dice Halo Infinite no cumplió las expectativas de todos Y sus errores han puesto en duda el futuro de la franquicia entera Eso es cierto, ¿no? Xbox conoce la importancia que tiene su IP en su historia En su historia, porque actualmente Halo no me parece muy relevante Pero igual, me equivoco, ¿no? Así que recientemente hizo una encuesta para saber la opinión de sus fans Ok O sea, dice Xbox quiere retroalimentación sobre Halo y el trabajo de 343 Parece que la encuesta será útil para definir el futuro de Halo Infinite Pues pregunta si los jugadores aún disfrutan del título Y sobre los modos de juego que les gustaría ver en las próximas actualizaciones También cuestionan a los fans sobre la forma en la que 343 Ha gestionado el soporte y el desarrollo del juego Algunos fans están preocupados por la encuesta y el tono de sus preguntas Pues temen que Xbox decida parar el soporte para Halo Infinite Antes de lo esperado debido a sus tropiezos Inicialmente se prometieron al menos 10 años de soporte Pero 343 no habla sobre el tema en los meses recientes Y sí, eso también a mí me parece como si Xbox quisiera saber O bueno, pedir la opinión de la gente Para saber si desechar o no Halo Infinite Entonces, esto está pues mucho más que interesante Ahora, aquí les dejo imágenes de parte de la encuesta me imagino No creo que sea todo Pero nos dice Xbox Research Are you done playing Halo Infinite? Esto puede tomarse como Bueno, de diferentes maneras, ¿no? De la manera más amable Has terminado de jugar ya Halo Infinite O pues, o hasta ya estás harto Ya estás cansado Ya no vas a jugar más, etc. Nos dice si, no, quizás La siguiente pregunta nos dice I think 343 Industries is listening and making changes To Halo Infinite based on community feedback Yo pienso que 343 está escuchando Y haciendo cambios a Halo Infinite Basado en el feedback de la comunidad Puedes elegir fuertemente desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Y fuertemente de acuerdo O no estoy seguro Ustedes, ¿ustedes qué harían? Yo les pregunto ¿Y ustedes qué harían? ¿Qué responderían aquí? ¿Estás de acuerdo en que 343? Complicado porque pues sí parece que han escuchado Pero no como quisiéramos, ¿no? Siguiente pregunta Puedo confiar en las fechas de lanzamiento del roadmap Para el contenido próximo que llegará a Halo Infinite Que 343 ha compartido con la comunidad Digamos, la temporada 3 De nuevo, fuertemente en desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Fuertemente de acuerdo, no estoy seguro Pues yo en este caso Al menos para la temporada 3 Sí estaría de acuerdo O sea, sí confío en lo que dice 343 Pero a futuro Ahí sí tendría mis dudas, ¿no? Aquí viene algo interesante Porque ya pasamos a los modos de juego Y nos dice ¿Qué modos de juego tradicionales de Halo Infinite más te gustaría ver que se añadieran, añadieran o agregaran a Halo Infinite? Y tú puedes seleccionar 3 Y nos habla de Infección Ese tenías que preguntar Firefight, ese no lo conozco Assault Extracción Breakout Dominion Juggernaut Invasión Y Flat Son los modos de juego que nos dice Pues bueno Infección yo creo que ese va Pues a fuerza, ¿no? Ya de ahí en más Depende Que es lo que a ti te gustaría Pero Pues Tampoco es como que tengamos una garantía Con 343 Quitaron Bueno Steam Sniper No sé si todavía esté Pero el que sí me dolió a mí Fue El de último campero en pie Last part and standing Y Pues Lo terminaron quitando Entonces Pues ¿Cuál es la La bronca aquí, ¿no? Pero Bueno Esas son las preguntas Que al menos se están mostrando ahorita Si ves páginas de noticias de videojuegos Me imagino O quiero asumir Que la encuesta Es mucho más compleja Ya una vez participando Yo me registré Para ver si podía participar Y mostrarles la encuesta Más a detalle Pero al momento que hago este video Aún no sé Si me han aceptado para participar O no me han dado ningún tipo de acceso Así que bueno Es una lástima Pero Si tú quieres registrarte Y participar en esta encuesta de Halo O Y bueno Y dar tu opinión Aportar tu ralento de arena O en su defecto Quieras participar En más encuestas O cosas que Quiera preguntar Microsoft O Xbox Bueno Ahí te puedes Registrar Al final Esto a mi me parece Interesante Porque Si es importante Que Xbox Quiera conocer La opinión De la comunidad Y eso está Y eso está Dándonos Entender Que reconocen Que Halo Infinite No es Lo que se esperaba Y no está teniendo El éxito Que esperaban Puede ser Que incluso El juego Financieramente No esté siendo bueno Ya que Pues Las cosas que están vendiendo De lo último Que he visto No me parece Nada especial Puede que a muchos Si le gusten Al menos Personalmente No me lo parece Sobre todo Si se compara Con otros juegos Y No sé Puede haber Muchos motivos A final de cuentas Parece que Quieren saber Que Cuál es nuestra opinión Cuál es nuestra percepción No solo del juego Sino del estudio Y eso Puedes Terminar En que Tomen cartas En el asunto Para corregir Pues lo torcida Que está En este momento La franquicia De Halo Yo creo Que sería Importante Que Tomen la opinión De esa manera Pero también Sería bueno Que estudiaran O que vieran Lo que opina La comunidad De una manera Un poco más Vocal Más Visceral Viendo Lo que se dice En redes sociales De la De la comunidad Incluso viendo Memes Los memes son Hasta un reflejo De la realidad Un poco exagerado Pero No deja de ser Un reflejo También Creadores de contenido Youtube De nuevo Habla inglesa Descarten a los Que solo dicen Todo es increíble Y que cualquier Actualización Es la salvación Del juego Entiendo Que Pueden tener Cierto amor Por la saga O quieren que Las cosas Estén bien Y no quieren Digamos Que las cosas Empeoren Viéndose Como muy Pesimistas Lo entiendo Pero a final de cuentas Eso no ha aportado Nada El juego sigue Decayendo Al punto Que la propia Microsoft Ya quiere saber Tu opinión Ver este tipo De opiniones Analizarlas Estudiarlas Yo creo que Es importante Porque Bueno Ahorita está El caso De Force Pokken Que Todo el mundo Está hablando De él Y mucha gente Está hablando Pues la realidad Del juego Es malo Tiene algunas Cosillas buenas Creo que en general Se puede resumir Que su gameplay Sus peleas Sus peleas Cuando ya estás Avanzado Es divertido Y es lo Desrescatable Del juego Pero de ahí en más Te dicen esto Aquello y aquello Y en el caso De ahorita Hi-Fi Rush Pues Está siendo muy Muy bien recibido Muchos pueden decir Ah es que por el fanatismo De Xbox Y porque se emociona La gente Demás Porque Pues porque se los dieron De la nada Y Ajá Puede ser Pero A final de cuentas Un juego habla Por sí solo Entonces Pues Si el juego Fuera malo No importa Que fuera la sorpresa Más grande Del mundo O si lo regalaran O si le pagaran A creadores de contenido Y a los más grandes No importa Si el juego Es malo Al final de cuentas La gente Lo va a decir Entonces Yo creo que Si es importante Ir viendo Lo que puede opinar La gente Por eso Es que cuando O yo soy De la idea De que cuando Algo está mal Debes decirlo Cuando las cosas Están bien Se dicen Con Halo Infinite Siempre se Siempre se ha dicho Y yo soy Gran defensor De ello Que el juego Es muy bueno A nivel gameplay Muy divertido Al menos Para mi Muchos tienen Una opinión Diferente Pero para mi Es el mejor Halo Que ha salido A nivel gameplay Ya campañas Ya será cuestión De gustos personales Pero el juego Siempre fue bueno Fue muy Bien recibido Porque es Muy bueno No se puede Negar eso Pero Ya la historia De Infinite Ya la sabemos Las decisiones Que se tomaron La falta De contenido Etc Y Siempre es delicado Hablar de estos temas Porque Pues Y puede ser Que por eso Los propios Creadores de contenido De español Pues no quieran Meterse en esto Porque a muchos Les arde El fanboy Ciego Que no quiere ver Más allá Es que tú solo Tú solo Te sabes quejar Ya sé que el juego Está mal Pero ya lo dijiste ¿No? Y ese tipo de mentalidad Bastante mediocre A mi parecer Pues es lo que ha llevado A Halo No solo a Halo A tantos juegos Los ha llevado A un punto de ruina A un punto De sagas Míticas Que han caído Dígase Halo Dígase Battlefield Dígase Gears of War Podríamos continuar Con muchas Franquicias Que han tenido Malos momentos A final de cuentas Yo sí estoy Yo sí aplaudo Que la propia Microsoft Esté en ese punto De Ok Vamos a Pues Ver Qué piensa la gente Sobre todo Del estudio Confían en él Pero también Si está como Para pensarse ¿No lo creen? Ya acabaste Con Halo Infinite ¿Seguirías jugando Halo Infinite? Si ven que la respuesta Y la percepción De la gente Es negativa ¿No? Ya no confío en el juego Ya me cansé Ya estoy mejor Ahorita jugando Otras cosas Y ven que La base de usuarios No es tan grande Como debería A un año De lanzamiento Del juego Sería que Halo Infinite No aguantó Ni un año Recuerden que Halo 5 Con todas Y sus polémicas Aún encuentras partidas Al menos Relevante Estuvo Mucho más De un año Entonces Si es preocupante La situación De la saga Insignia De Xbox Así que Vendría la pregunta ¿Qué conviene más? Reconocer Los errores Arremangarnos Reestructurar Y empezar Y empezar A hacer Un nuevo Halo Tomando en cuenta Todos los errores Que se cometieron Y ¿Saben qué? Vamos a abandonar Infinite No funcionó Nos equivocamos Y empecemos De cero O La Que la solución Fuese Ok Vamos a escuchar A la comunidad Y vamos a ver Cómo podemos salvar A Infinite Puede ser el caso Se han dado Se han dado Situaciones Donde juegos Que mucha gente Consideraba Muertos O que ya no Eran tan relevantes Con una reestructuración Grande Volvieron a tener Importancia De que se puede Se puede Pero El público Gamer Actualmente Es complicado Muchos No perdonan Muchos No dan Segundas oportunidades Y ahora Con tantos juegos Que van saliendo Es más fácil Al menos Para mí Creo que lo ideal Sería Reconocer los errores Y empezar Otro Halo De cero Siempre teniendo En cuenta Que hicimos mal Con Infinite Para no cometer Los mismos errores Y pues Lograr Un Halo Como soñamos Para mí Esa sería la opción Puede que tú Me digas ¿Sabes qué? Yo pienso Que Halo Infinite Todavía puede ser salvado Y yo prefiero Que se enfoquen En el contenido Y confiamos en 343 Ok Si tú Piensas eso Es totalmente Válido Al final de cuentas Pues es Microsoft Quien va a decidir Que hace Y al menos Por ahora Están pidiendo Nuestra opinión Así que Que vaya a pasar Pues bueno Por ahora No lo sabemos El tiempo Lo dirá Que la verdad Se me hizo muy interesante Todo esto Con esto termino Este video Ustedes díganme Que opinan De todo esto Que preferirían Al menos Desde su punto de vista Y también Que piensan De que Microsoft Pida opiniones Sobre sus títulos Y creo que eso sería Algo muy bueno No solo En Halo Gears Y sus franquicias Que tenga Bueno Muchas gracias Sigan al pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión